Hola chicas, bienvenidos una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El de hoy vamos a seguir con la segunda parte de este florero que tenemos y le estamos colocando a la servilleta. Pero ya debemos de tener el jarrón para dejarle el dibujo del jarrón encima o no? Si, ya deberías de tener el jarrón puesto en la base para solamente colocar la servilleta. Aquí les digo, el jarrón que estamos ocupando le vamos a poner igual pega servilletas en pequeños espacios para que se adhiera bien la servilleta y nos queden menos burbujas y obviamente no se nos arrugue tanto la servilleta. Entonces aquí le pongo pega servilletas abajo, esto va a hacer que mi servilleta no se mueva y voy pedacito por pedacito hasta cubrir todo el jarrón. Y voy a darle unas pequeñas palmaditas con los dedos para que se adhiera la servilleta, así me quedan menos burbujas dentro de esto. Ahora, una vez que ya la tenemos aquí colocada la parte de encima, le voy a colocar pega servilletas encima. Con el mismo pincel de cerdas suaves voy a colocarle de encima el pega servilletas, pero siempre tenemos que dividirlo y poner de en medio hacia afuera, de en medio hacia afuera. Y luego del otro lado, de en medio hacia afuera, de en medio hacia afuera para que se adhiera la servilleta, sin apretar tanto porque si no rompemos la servilleta. Pongo pega servilletas y voy del centro hacia afuera, por un lado. Espérame, espérame tantito, Ani, espérame tantito porque estoy acabando de pagar la servilleta. Oye, ¿y dónde llego arriba del jarrón lo recorto o meto servilletas y al jarrón? La vamos a dejar volando ahorita porque les voy a explicar cómo cortarla para que les quede lo menos doblada o lo menos corrugada posible. Entonces me dijiste que ya puse la servilleta, que lo haga de dónde hacia dónde, Ani. Vamos a dividir el jarrón a la mitad y de la mitad hacia un lado hacia afuera. Por ejemplo, aquí es la mitad hacia afuera. Hacia un lado hacia afuera, de abajo para arriba. Sí, empezamos a pegar de abajo, entonces de ahí comenzamos para que se vaya secando. Aquí está, por ejemplo, la mitad de mi jarrón y voy hacia arriba. ¿Y le paso al mismo tiempo varias manos o nada más una? No, nada más una. Vamos avanzando hacia arriba porque si le pasas muchas veces lo que podemos es romper la servilleta. Entonces vamos poniéndole en donde no tiene y vamos pasando la servilleta. Oye, ya que aunque se vea un poco blanquito cuando se seque, se quita eso blanquito. Sí, se va a secar y me va a proteger la servilleta. Por eso es el pega servilletas. Me la protege y ya de ahí ya no se va a romper tan fácil. Le va a quedar como un tipo de brillito y un pegamento a mi servilleta. Ok. Si le pasan muy fuerte, mi servilleta se rompe. Entonces tengan cuidado. Ok. Y no apretar. Ahora voy a voltear. Ya toda esta parte le puse a la mitad. Ahora voy a voltearlo y voy a hacerlo con la otra parte de acá. La otra mitad que me falta. Oye, ¿quién más está haciendo el jarrón ahorita? Pues todas. En este momento todas. Está Emma haciéndolo. Emma Guadarrama. Laura apenas va a cortar el cartón. Margarita. Margarita no sé. Mariela también lo había hecho. Bueno, lo estaba. Ya pegó la servilleta, Margarita. No sé. ¿Cómo vas, Margarita? Vamos a pegar todo. Estás bien rápido, pero ahí voy, ahí voy. Marielena, tú también estás haciendo el jarrón, ¿verdad? Sí, apenas voy de la mitad de un lado. Sí, yo, Marielena, sí estoy pintándolo de blanco. Ah, ok. Eso me faltó. Ah, ok. Sí. Aquí vamos, ya pegamos toda la parte de arriba. Ahí ya está todo el jarrón, miren, ahí. O sea, hasta ver. Un pedacito. Que ya está pegada en el jarrón. Obviamente nos quedan partes volando porque es lo que vamos a pegar en los laterales. Pero esa vamos a esperar a que seque un poquito para que te diga cómo cortarlo y puedas pegarlo otra vez a la parte del jarrón. Pero sí hay que esperar un poquito a que seque para que no se nos vaya a romper. Y sobre todo que en unos pedazos me quedó más glossy, más gruesecito, por decir. Ajá. Sí, sí, no importa, hay que esperar. Oye, y ahora voy hacia el otro lado, ¿es también de adentro para afuera? Sí, todo siempre debe de ser de adentro hacia afuera para que le quitemos las burbujitas que hayan quedado de aire y nos quede lo más liso. Si en algún dado caso se les llega a corrugar mucho o no pegó correctamente bien la servilleta y se le ven muchas burbujas de aire o quedó muy, muy arrugada la servilleta, lo que pueden hacer es, con mi dedo limpio, vamos a tomar un poquito de pega servilletas, de esta forma, y vamos a empezar a dar vueltas, circulitos, para ir deshaciendo las líneas que se nos quedaron marcadas. Si no llega a pasarles eso, no hagan este procedimiento. Sí, yo siento que no me pasó, ¿no lo hago? No, 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 porque si no raspamos más la servilleta y se puede romper. Igual, al hacer este procedimiento en forma de círculo, no necesito apretar, tiene que ser como muy ligerito por encima, solamente para ir deshaciendo los pedacitos que quedaron como muy arrugados, solamente. Ok. Pero si no les pasó, si les va quedando lisa, así déjenla, no hagan el procedimiento del dedo, porque si no, la rompemos. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez que no podías entrar. Ay, no, no, maestra, a ver si me desespero, dije, relájate, Yolanda, relájate. Exacto, poco a poquito. No, es que no, ni el celular, no pude, no podía, pero bueno, ya estoy aquí. Para poner la servilleta que nos queda en los lados, la dejamos volando, entonces la parte de aquí abajo es donde vamos a comenzar primero, ponemos esta parte. Al cortarle a mí, me quedó como un triangulito blanco sin servilleta. ¿En medio? Ajá. ¿Qué pasaría? Por eso te digo si era mero en la V o dónde. Sí, pero si no, ahorita nos regresamos, espera. Vamos a empezar por la parte de abajo, para que... Ah, pero tú la parte de abajo ya la tienes, ¿no? Con otro pedacito. Ya. Bueno, estos pedacitos que le dejamos al jarrón, lo vamos a pegar aquí abajo y este otro lo vamos a acomodar a los lados y nos va a quedar esta parte como un triangulito en la parte de abajo. Este triangulito es el que hay que cortar de los dos lados, podemos acomodar bien mi servilleta para que nos quede el triangulito para que la servilleta se una de esta forma. Entonces, este triangulito que nos queda aquí es el que hay que cortar y todo lo demás ya lo vamos a ir pegando hacia abajo. Bueno, no hay que colocar en el bastidor el pegamento, solamente en el cartón que tenemos, en este caso en el jarrón. Si tú le pones ya el bastidor, pues obviamente ahí se va a quedar pegada la servilleta y te va a costar un poco más de trabajo el regir. Oye, Ani, y la servilleta que sobre de los lados, ¿cómo la voy a recortar o qué? De los lados igual hay que quitarlo un poco. Haz de cuenta que ya se está cubriendo todo lo de los lados del jarrón. Ajá. Y sobra un poco de servilleta, así el bastidor. Exacto. Esa no la vayas a pegar, esa se la vamos a cortar con un cúter. Ah, la voy a cortar. Exacto. Ok. Ahorita, por ejemplo, aquí ya pegamos este pedazo que es la parte de abajo. Ya le puse pegacervilletas aquí. Ajá. Entonces ya en este, ya lo pegué. Ahora voy con los laterales. Ok. Lo pego y también le echo encima de la servilleta el pegacervilleta. Ajá, exacto. Ahora en este caso aquí nos va a sobrar en el bastidor. Ahí no le vayan a poner pegacervilleta. No. Solamente a lo demás. Igual ponemos pegacervilletas en el jarrón. Solamente. Y en las orillas. Para que se adhieran perfectamente las orillas al cartón. Luego no queda bien pegado. Ay, lo voy a mover porque si no, no veo. Y los pedacitos que nos van sobrando se los vamos a ir retirando con un, este, ¿cómo se llama? Con un cúter. O una vez que esté bien mojada mi servilleta, puedo ir retirándola. La puedo ir jalando, pues. O sea, una vez que está hidratada, mira, yo puedo pasar aquí el pegacervilletas en la orillita varias veces. Y se va a ir rompiendo la servilleta. Se va a ir mojando de más. Entonces ahí ya puedo yo jalar mi servilleta y ya no se va a quedar pegada en el bastidor. Sin necesidad del cúter. Exacto, sin necesidad del cúter. O esperas a que seque bien y cortas con el cúter. De las dos formas lo puedes hacer. Ok. Mira, y por ejemplo ya corté lo del bastidor y me queda este pedazo. Ya pegué ahí todo lo del jarrón. Y me quedó este pedazo que humedecide más. Y me queda ya pegada aquí la servilleta. A mí. Mández. Después de echar un vistacito, mira, ya acabé. Ya lo maqué todo. Ya le puse el plomando. Ok. Ajá. Mira. Muy bien. Mira. Exacto. Ahora, como me dijiste, lo vuelve a aplicar. Exacto. Dejas que se seque y acuérdate que la pintura del falso vitral la colocamos con gotero. Sí. Eso sí traje, mira. Ándale. Para usar uno de cada color. Exacto. ¿Sí? Sí. Luego. Ani, estaba pensando. Y si mi... Este florerito. Le corto de acá abajo. Le corto tantito. Le subo la base. No me quedará. O me quedará muy feo. Es que va a quedar desproporcionado. O sea, lo tengo que volver a hacer. Sí, más chico. Esto es lo que no quiero. Pues, es que ¿por qué no dijiste? Quiero hacerlo con el otro. Pues mira. Y es que no se me ocurrió traerme el papel que tengo. Ya ves. El cartón corrugado. Sí. Es que si no, no se va a ver. ¿Se va a ver feo? Pues se va a ver como desproporcionado en el tamaño. Se va a ver de fondo. Tendrías que cortar otra vez de abajo. Ajá. Y se va a ver como chaparro nada más. O sea, el mismo diseño arriba. Pero le tendrías que cortar. Sí, por los tamaños que le dejamos. Sí. Y lo peor que yo lo hice. Lo tendrías que hacer como el de Yolita. El de Yolita fue más chico porque su tabla era más chica. Sí, sí, me acuerdo que le ibas dando las medidas. Ajá, que le estaba dando las medidas. Sí. Y yo lo hice grande. Ajá. Como el que yo estaba haciendo. Sí. Como el tuyo. Ay, Ani. Yo apenas le estoy pintando lo blanco a Ani para poner la servilleta. Ok. Sí, estaba a punto de irme de pinta, Ani. Sí, te creo. ¿Qué dijo? Ya me voy. Ya me voy con mi hija. Ay, sí. No, no me puedo conectar. Ay, ya me voy. Último intento. Y que entra y tú. Uy, no lo hubiera intentado. Ahora está terminando, a lo mejor me voy. Pues sí. No te queda tan lejos, es lo bueno. Ay, pues de media hora a 45 minutos. Pues sí, pero es poquito tiempo. Ah, no sé. Hay otras que luego hacemos un chorro. Cuando mi mamá vivía hasta allá, yo, ay, mamá, vives bien lejos. Sí. Ahora te diré como dice una cuñada. ¿Lejos de quién? De mí. Exacto, pues sí. Vivía lejos de mí. Le digo, uy, mamá. No te puedes quedar más cerca. Es la que está más cerca, Ani. Sí, porque dices que la otra está más lejos, ¿no? Sí, está en Oaxaca. Ajá. Ajá. Ah, pues sí. Esa sí está lejos. Sí, está más para allá. Sí, está más para allá. De para acá. Exacto. Sí, está más. Exacto. No, no, no. Ya nomás una que está aquí con nosotros. Eso es lo bueno. Pues sí. Así es la vida. La ley de la vida. La ley de la vida. ¿Nos gusta o no nos gusta? Pues sí. Mi mamá está hasta Veracruz, pero para qué me vine, para qué estoy yo en México. Aquí me casé. Pues sí. Ya quisiera que estuviera en Coajimal, a Veracruz, son cinco horas o cuatro horas y media. Ese sí está más lento. Sí, donde vive mi hija en carro son seis horas. Ah, sí, muchísimo, muchísimo. Sí. Pero además, pues no le intento ir mucho porque hace mucho calor. ¿Hace mucho calor? Pues sí, allá siempre está muy caliente. ¿Dónde dices que es Oaxaca? Es en Tuxtepe, Oaxaca. Sí, ah, mira, híjole. Y allá trabaja. Sí, pues sí, la doctora y yo, ella y su esposo son los que tienen una clínica de homodiálisis. Ay, qué padrísimo, ¿eh? Sí, trabajan mucho. Qué maravilla. Sí, en eso se dedican. Les va bien. Sí, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Qué bueno. Trabajan mucho y también pasean mucho. Eso es lo bueno. Ay, eso está muy bien. Sí. Y eso es lo bueno. Y muy deportista. Ya quedó, miren, esa orilla. Además, además deportista, qué bien. Sí, porque ellos, ellos, encontró. Vamos a cortar igual estas orillitas en forma sesgada. Para introducirlo en, eh, dentro. Este pedazo. Vas a cortar y lo vas a meter aquí. Y listo. Ya lo pegas por dentro. Este exceso que nos quedó aquí es el que hay que cortar. Este. Y lo demás lo seguimos pegando con el pedazo de billetas. Entonces, lo seguimos. Y así también ya no se ve el cartón por la parte de aquí adentro. Ok. ¿Vas a subir todo esto a Facebook? ¿Mande? ¿Vas a subir la clase a Facebook? Sí. Por favor, porque estoy muy, muy atrasada. ¿Y tú ya no, y no, y no tomas foto o sí, Ani? Sí. Sí, también. Porque la clase otra. Ah, creo que hace ocho días, no me acuerdo. Bueno, ni nos dijiste para sonreír. Ya no me acuerdo. Sí. 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 No, nada más les tomé la foto. Ah, marma. Yo nada más les tomé la foto. No sonrieron ahora. No sonreímos. No, pero y Lola, que sacamos la lengua para trabajar, pues está peor. Nos hizo agarrar distraídas, bien distraídas, amiga. Que sacan la lengua. Porque yo soy una de esas. No pasa nada. Por eso no pongo mucho la cámara. Para que no te vean la lengua. Ajá. Ay, mira, Yolita ahora me está enseñando la lengua. Sí, mi marido también trabaja y saca la lengua. Y le digo, ¿por qué haces eso? No le saca de onda que ahora en la juventud se ponga fotos y saca lengua. Ay, no. Yo no las entiendo. Digo, bueno, ¿cuál sería el motivo? Enseñar la lengua. Una vez que ya la tengo así, igual hay que esperar a que seque un poquito. La última capa para sellar mi jarrón puede ser o porcelanizador o resistol con agua. Una tapita de agua, dos de resistol. Para que nos quede la servilleta bien pegadita, nos quede con un poco de brillo y luzca el jarrón. Como si fuera tipo porcelanita. Eso no te lo entendí. Después de que ya acabemos esto, ¿qué va a suceder? Una vez que ya seque por completo, le puedes poner porcelanizador. Es como este. Es un sellador para el polvo y todo eso. Si tienes ese porcelanizador, si no lo tienes, puedes ocupar lo que es resistol blanco. Nada más que vas a ocupar dos tapitas más o menos de resistol. Tapitas yo me refiero a estas del agua. Estas, estas chiquitas. Ajá, o del agua, de los garrafones de agua, de esas tapitas azules o naranjas, dependiendo de qué. Dos tapitas de resistol y una de agua. Lo revuelven perfectamente y se lo aplican a todo. Tanto al bastidor como al jarrón. Esto es ya para el último diseño, o sea, para la sellada. Para que así cualquier cosa que le llegue a pasar el polvo y eso, tú lo limpies con un trapito húmedo y listo, va a quedarnos ahí. Si no le ponen agua al resistol, cuando ustedes lo limpien con el trapo húmedo, este resistol se va a poner blanco y se va a comenzar a caer. Ah, pues eso es por eso, es el agua. Para que... Eso te voy a decir. Dos de agua por una de resistol. No, al revés. Dos de resistol por una de agua. Ah, vaya. Ajá. Y esa ya se la aplican directo. Ya que no le vayan a hacer nada, absolutamente nada a nuestro bastidor, ya se lo ponen a todo, a todo, al jarrón, al bastidor, a todo. Y ahí, para que quede el brillo y le dé ese efecto brillosito y podamos nosotros limpiarlo, para que sea más fácil. Pero hasta que esté, hasta que esté bien seco el glósito. Hasta que ya, por ejemplo, exacto, ya hasta que esté bien seca mi servilleta, que ya se sienta durita, se va a sentir como, como papel duro. Sí, como papel, este, ahí todo tieso, se va a quedar con la servilleta. Una vez que ya está seco completamente, ahora sí pongo el resistol con agua, a todo. Y si ustedes le van a dar otra decoración en la parte de arriba a mi bastidor, lo pintan primero y al último lo sellan. Porque ya es el proceso final. Y las flores también ya se las ponen hasta que seque el sellador que le pusimos, en este caso, el resistol. Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar unos toques en tono rosa, como el que trae, y color gris, para que resalte un poquito nuestro bastidor. Oye, ¿y cuándo, tú nos avisas cuando te lleguen los días?